muy buenas lumineros efectivamente hoy vamos a hablar de estos pequeñines que nos vuelven locos los señuelos para pescar spinning vamos a ver los diferentes tipos que hay en el mercado qué pasa que cuando estamos empezando todo esto surge por el vídeo que os dejo por aquí enlazado de la semana pasada de pesca spinning paso a paso para principiantes os hablaba de los diferentes tipos de señuelos que hay pero si estás empezando seguramente no sepas cuando utilizar un paseante de superficie un paseante hundido un mino un vinilo un jig es decir es un mundo en el que si estás empezando es complicado entender o saber más o menos cuando utilizar cada uno así que en el día de hoy vamos a ver los diferentes tipos de señuelos que existen y sobre todo os voy a decir en qué tipo de zonas utilizo yo pues un mino o un vinilo o tal por si os vale de referencia vale os digo lo que a mí como siempre lo que a mí me funciona no significa que sea la verdad absoluta pero bueno yo os cuento lo que a mí me funciona así que nada preparo todo y empezamos antes de empezar aclarar que todo lo que voy a decir hoy lo voy a hacer lo más básico posible para que la gente que esté empezando sobre todo entienda más o menos y que se pueda hacer su propio esquema de vale este señor lo utilizo en estas circunstancias y este en otras circunstancias porque digo esto porque seguramente muchos de vosotros incluso a mí me he utilizado estos señuelos en unas circunstancias distintas a las que voy a decir hoy y me ha funcionado vale pero generalmente los señuelos están hechos para determinadas circunstancias entonces eso es lo que voy a decir hoy lo básico y lo que a mí generalmente me funciona vale vamos a hablar del primer tipo de señuelos que vamos a analizar hoy se trata de los paseantes de superficie os cuento rápidamente en qué consiste este tipo de señuelos por lo lanzamos y en cuanto cae no se hunde sino que queda flotando la superficie y ahí empieza la fiesta le damos un poquito de toques de muñeca y el señuelo viene haciendo un zig zag que provoca por bueno un chapoteo y ciertas vibraciones que hacen que los depredadores le ataquen de abajo arriba como mover este tipo de señuelos pues bueno os lo dejo enlazado por aquí arriba un vídeo en el que hablo de los tres movimientos básicos para pescar con los paseantes de superficie cuando utilizar los paseantes de superficie bien en zonas como esta vale mar planchado este tipo de señuelos son muy efectivos qué pasa que dependiendo de cómo de planchado planchado hablo así sin oleaje vale de cómo de planchado esté el mar yo utilizo un tamaño u otro un tipo de paseante u otro me explico por ejemplo días como este de aquí pues bueno metería uno de tamaño 95 por ejemplo este es el gran fiscal de lucky craft que más metería pues el puga chef cobra 90 el pachín con 100 vale me iría a esos tamaños voy a meter desde el pudo a ver si hay un poco más de suerte ataque ataque ahora sí ahora sí lo llevo ahora sí lo llevo eso es vamos a ver si no se suelta por fin clavo algo tío con el puga vale lo que sea es pequeño o está nadando hacia aquí es pequeño es pequeño sí una alubina sí por fin sí señor así la veis aquí con el puga vamos a ver si no se suelta la subo por aquí por fin por ejemplo en ría que suele estar más tranquilo que esto todavía pues metería algo así vale el pachín 85 tamañitos más más pequeños qué ataque ahí está guajaja vaya picadita el zucu sí señor a ver a ver si la vemos aquí está una luna y si ya hay una rompiente más grande pues bueno metería algo como este vale el sami que es creo que es 105 110 te recuerdo exactamente que son más grandes y chapotean más pero vamos norma general más planchado señuelos paseantes de superficie van bien cuanto más movido esté podéis meter un poquito más grande y que chapotee un poquito más vale como norma general destacar también que a mí me gusta utilizar este tipo de señuelos en zonas someras vale donde hay poca profundidad de agua donde haya 5 6 10 metros bueno me gusta utilizar más ahí los paseantes de superficie porque hay más posibilidades de si hay un depredador en el fondo pues que ataque a una superficie de 10 metros que si no está a 35 o 40 metros vale me gusta utilizarlo en este tipo de zonas zonas tranquilas y zonas someras de poca de poca profundidad vamos a por otro tipo de señuelos en este caso son los minos que son los minos bueno son este tipo de señuelos que tienen babero que esto va a ver que produce que en cuanto hacemos una recogida lineal se viene moviendo vale y viene haciendo vibraciones hace rolling que es así y wobbling que hace con coleteo esto lo explico ya en varios vídeos de hecho os dejo por aquí un vídeo en donde hablo sobre los movimientos básicos vale que yo suelo utilizar para pescar con este tipo de señuelos existen tres tipos de minos vale el mino floating que es en cuanto cae el agua se queda flotando y en la recogida entonces sí que se sumerge y trabaja a una determinada profundidad existen los minos sinking que en cuanto tocan el agua se hunden vale y hay que tener cuidado porque si lo dejamos unir de todo pueden enrocar entonces el sinking se hunden y los suspending los suspending son unos que bajan un poco pero se quedan ahí parados vale son para mí son geniales porque permiten una recogida y si pasa el señuelo ni sube ni baja vale se queda ahí suspendido y eso suele provocar más de un ataque vale en qué tipo de zonas podemos utilizar los minos bueno es un tipo de señuelo que lo puedes utilizar prácticamente durante todo el año para mí sólo hay un momento del año o un tipo de zona en la que no utilizo los minos y es en zonas de oleaje muy fuerte vale cuando hay olas de metro y medio dos metros con un periodo alto a mí y estando en la rompiente a mí no me gustan demasiado porque es muy difícil hacerlos trabajar el mino depende de que de tu vuelta de manivela para que él trabaje porque si no si está parado no hace nada es como un palo en el agua no entonces cuando hay un oleaje muy fuerte es muy difícil porque viene una ola entonces lo que tú haces en el carrete deja de tener efecto en el señuelo y entonces no son tan efectivos vale pero bueno sí que son muy efectivos en el rompiente sobre todo en zonas de metro y medio o metro y medio si como las de un metro medio metro de altitud y zonas donde hay bajos vale como decía antes en con los pacientes de superficie y zonas someras donde hay cinco o seis metros de profundidad metes un mino floating que navega a medio metro y un metro y ahí son letales o llevó algo de picada sí 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 es luvina creo es luvina eso es luvineros esto es la esencia de la pesca de luvina por lo menos aquí en galicia luvina es un buen vino uy espuma esto da gusto y bueno y este atardecer impresionante para ese tipo de zonas que os digo de rompiente a mí me gusta utilizar este tipo de tamaños vale esto es un 175 y esto es un 140 en invierno otoño invierno zonas de rompiente va muy bien como os decía los minos se suelen utilizar en todas las épocas del año pero a mí me gusta variar el tamaño del señuelo por ejemplo días como hoy se puede utilizar un mino efectivamente yo utilizaría minos de un tamaño como este que tengo por aquí a ver si sale salió este es un dúo 130 vale colores realistas con brillos van genial 130 milímetros de longitud va muy bien o que tengo otro por aquí que es el span walker decía el span walker ya lo conocéis este pequeño diablo que en ría o en zonas muy tranquilas también va muy bien ahora sí jajaja esta es buena esto que es es una luvina como corre al caten vale chicos aquí tenéis luvina esta ya da la talla con el señuelo esto ya lo conocéis seguro es el caten blue ocean entonces resumidas cuentas minos bajo mi punto de vista se pueden utilizar prácticamente en todas las circunstancias posibles menos en zonas de un oleaje muy muy fuerte vale puede ser como os dije antes al principio seguramente alguno de vosotros también los utilice ahí y de en pescado si yo también tengo cogido en zonas de tal pero sabiéndolo pasar muy bien justo por la rompiente y justo en el momento exacto vale pero si no en general en días en los que hay mucho oleaje es muy difícil trabajar con ellos entonces eso prácticamente en todas las circunstancias yo lo que valió es el tamaño depende de las circunstancias en días de más fuerte citó y rompiente el suelo manejar menos de 175 o 140 milímetros y si me voy a la ría o días más tranquilos por bueno 130 o me bajo al 90 centí o 90 milímetros más o menos vamos a por otro tipo de señuelo que hay en el mercado para pescar a spinning se trata de los jigs si sois lubineros habituales sabéis que yo no soy muy fan de los jigs no porque no los considere efectivo sino que me gusta utilizar otro tipo de señuelos en las zonas en las que se suele utilizar este tipo de señuelos vale pero bueno os cuento que consiste un poco en los jigs vale son como podéis ver unos plomos que suelen tener aquí unos anzuelos unos asis y nada en cuanto caen suelen estar diseñados para hacer así ya veis como reflejan que son muy efectivos ya en caída se suelen utilizar también a jigging en plan se dejan caer y simplemente con recogidas verticales ya pescan y para spinning pues bueno también eso se utiliza la caída en golpes de puntera hacia arriba o si no recogida lineal tienen cierta curvatura que no sé si podéis apreciar que ya hacen que recogida lineal ya ven haciendo un ligero serpenteo principales ventajas de este tipo de señuelos sobre todo destacar su lance vale yo creo que es el tipo de señuelo que más lanza del mercado así que si queréis obtener grandes distancias este es vuestro señuelo indicado en qué tipo de zonas se pueden utilizar bueno prácticamente se suelen utilizar en cualquier tipo de zona que yo no lo haga no significa que la gente que practica spinning bastante sí que lo haga que pasa también depende del peso vale los hay este por ejemplo es de 100 gramos que yo lo utilizaba en zonas imaginaos de mucho oleaje lo lanzaba con cañas de surf casting a 100 150 metros buscando la rompiente que está muy lejana y funcionaba pero bueno también lo podéis utilizar y los hay de 40 gramos de 10 gramos o de 5 gramos vale se pueden utilizar prácticamente cualquier circunstancia tanto en espumero con pesos de 60 gramos como en zonas de como este de aquí a rock fishing o spinning muy ligero con un jigs de 5 gramos o 10 gramos y vamos a hablar ahora de este tipo de señuelos son los paseantes hundidos antes hemos hablado de los paseantes de superficie pues estos son los paseantes hundidos como ya os imaginaréis en cuanto cae al agua se sumergen vale y en la en la caída ya vienen haciendo así este pequeño balanceo que ya pesca bien como pescar con este tipo de señuelos como sabréis os dejo un enlace por aquí arriba de un vídeo mío en el que os enseño los movimientos básicos para pescar con paseantes hundidos en estas recogidas que vamos a intentar hacer con este tipo de señuelos pues bueno en cuanto se hunden podemos darle toques seguidos que se va haciendo pues un zig zag bajo el agua vale como los paseantes de superficie pero bajo el agua o podemos hacer una recogida lineal ya vienen diseñados para simplemente con una recogida lineal vienen haciendo generalmente un ligero zig zag vale así que son súper sencillos de utilizar beneficios de este tipo de señuelos son unos señalos súper polivalentes lo podemos utilizar en cualquier época del año prácticamente que va a variar pues seguramente lo único que va a variar es su peso vale en días como hoy yo metería este señuelo que es súper efectivo y sobre todo colores naturales y este tamaño que es un tamaño 90 incluso hoy un tamaño 70 no estaría nada mal y esto dejándolo hundir y con yers lentos y haciendo así ese zig zag suele ser bastante letal vale le invita a un pez pasto de manera brutal oh vale llevo algo wow que picada al boomer que picada al boomer wow vaya picadita al boomer sí señor y qué pasa también lo podemos utilizar en zonas de rompiente ya no tendríamos que utilizar ese tipo de señuelos sino un mini un paseante hundido no como este que también pesa poquito vale pero hay paseantes hundidos no lo tengo aquí en la caja ahora pero los hay de 20 gramos y de 100 de 100 milímetros que en zonas de rompiente de zonas de oleaje también va muy bien qué pasa tienen que pesar más para dejarlos hundir bien al fondo sino con el oleaje se salen hacia arriba y no trabajan bien pero como os decía antes los paseantes hundidos son un señuelo súper polivalente venga y vamos a hablar ahora sí de este tipo de señuelos se trata de los vinilos para mí uno de los señuelos más efectivos y más polivalentes en la pesca spinning por lo menos aquí en galicia en la pesca de la lubina son mortales vale cuento un poco el funcionamiento en cuanto lanzamos bueno cae al agua esto se hunde porque se hunde por esto de aquí que son una cabeza plomada estos plomo y dependiendo del tipo de vinilo pues puede pesar desde 5 gramitos hasta 50 100 gramos que lo hay para allí es decir son súper polivalentes por eso porque simplemente cambiando el plomaje de su cabeza lo podemos adaptar a un montón de circunstancias pues eso os decía acá en cuanto cae bueno esto cae de manera natural ya porque esta cola que esto es un vinilo tipo sados que tienen esta cola ya hace que esto se mueva entonces la caída ya es natural entonces ahí ya está pescando cómo podemos pescar con este tipo de señuelos si lo sabéis os dejo un vídeo por aquí en donde hablo de las recogidas básicas que yo suelo utilizar para pescar con vinilos de spinning pues eso en cuanto cae simplemente con una recogida hacia arriba dando toques esto viene pues eso dando llegas hacia arriba vuelve a caer y generalmente en la caída es cuando hay un depredador por ahí y lo invoca y es brutal ya os digo no os dejes engañar porque sean demasiado largos y el anzuelo lo tenga aquí aquí delante yo también podría decir vale pues hay muchos ataques que van a fallar bueno puede ser que sí pero generalmente la pesca de la lubina que es la que yo suelo hacer aquí la lubina cuando invoca en boca en boca todo vale o si falla hace esto y luego vuelve a vuelve a invocar es decir no tengáis problema a ver tampoco que sean estas largos pero bueno estos miden 12 centímetros si no me equivoco y tienen el anzuelo aquí y ya os digo que son súper efectivos existen infinidad de montajes de para los vinilos vale estos son cabezas plomadas con el anzuelo aquí a vista también estas son cabezas plomadas plomadas con anzuelo texas que como veis está aquí escondido para evitar en rocas en rocas en zonas que es más probable enrocar este tipo de montaje va muy bien hay infinidad de montajes incluso sin plomar pero bueno hoy no me da tiempo a ver los diferentes montajes bien y en qué circunstancias y dónde utilizar este tipo de señuelos bueno como os decía antes yo suelo utilizar los vinilos prácticamente todo el año por ejemplo en invierno imaginaos día de invierno de metro y medio o dos metros de altura de ola pues bueno vinilos de 30 gramos 40 gramos son ideales para ese tipo de circunstancias y zona sobre todo de bastante calado vale si vais a zonas donde hay dos metros de ola pero hay muy poquito calado si metéis un vinilo de 30 gramos en cuanto cae os va a tocar el fondo y lo vais a perder vale esa es la única limitación que tienen los vinilos en sobre todo en invierno que si hay mucho oleaje pero hay poco calado si metes 30 40 gramos lo vas a perder seguro entonces en invierno si en zonas de oleaje pero en zonas de bastante profundidad como si llevo algo llevo algo en caída es buena jajaja picadita a ver si la libro aquí al westing de 62 gramos vale no es muy grande creo pero a ver cómo lo hago me voy a bajar antes de nada vale ya la he visto se va a venir a peso esta bonita venga bonita y en primavera y en verano simplemente hay que bajar un poco el gramaje de la cabeza plomada por ejemplo esta que tiene 55 de gramitos y en días como hoy simplemente lo podéis dejar bajar con cuidadinho para que no lo enganches en las rocas y listo vale colores naturales y con esas recogidas son super efectivos no es malo pero tengo aquí tengo aquí o se soltó o vino para que no 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 lo llevo lo llevo a ver como libro a ver como libro la cuerda de la nasa guau es una alubina creo un baño es muy grande vale 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 que la libro que la libro si jaja lo he librado es una alubina es una alubina si señor aquí la tenéis con el happy hay que se me acaba la batería vamos por aquí campeona si vamos vale chicos y por mi parte nada más espero que haya quedado claro es muy difícil resumir todo esto en cosas muy básicas vale hay cosas muy específicas que a lo mejor si venís conmigo a pescar un día dices oye tío en has dicho que en estas circunstancias utilizabas esto y tú estás utilizando otra cosa se puede pasar y también puede pasar que una jornada estás tres horas y dices vale hoy está para pasear en superficie no te pica nada y al final acabas metiendo un jig o un vinilo de 30 gramos porque ya no sabes qué meter y a lo mejor te funciona vale eso la pesca también tiene ese tipo de cosas pero vamos espero que haya quedado claro y las cosas básicas que os he dicho creo que a mí me funcionan así que espero que os valgan de referencia nada más espero que os haya gustado el vídeo suscribiros al canal vale compartirlo si ya sabéis todo esto pero tenéis algún compañero compartirlo con algún compañero que se esté iniciando y nada más espero que saquéis un robalo tan grande como este que yo he sacado aquí en esta jornada un saludo chicos nos vemos en el mar